El vinil textil termotransferible Easy Reflective de Cesar es la manera fácil de ver sus diseños incluso cuando parece imposible. Corte su diseño con un cortador computerizado, elimine el exceso de material y aplíquelo con una plancha doméstica o una prensa de calor. La tecnología de reflexión de cuentas de vidrio de Easy Reflective brilla cuando se expone a la luz, lo que lo hace visible y seguro en situaciones de poca iluminación. Una brillante adición a la mayoría de los proyectos, el vinil de transferencia de calor Easy Reflective de Cesar es la forma segura de brillar. Easy Reflective de Cesar es la forma segura de brillar.